Bueno, seguimos atentos a la tramitación del quinto retiro y vamos a conversar con el diputado del Partido Socialista y miembro de la Comisión de Constitución que tiene que votar el día de mañana, el diputado Leonardo Soto. ¿Cómo está, diputado? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Matilde. ¿Cómo está? Bien, atenta a lo que está ocurriendo ahí en la Cámara, específicamente en su comisión, diputado, porque hay varios diputados oficialistas de los que dependería el voto si este proyecto se aprueba o no en la comisión. Uno de ellos es el suyo. ¿En qué se basa esta reflexión que está sosteniendo ahora? Bueno, básicamente mañana está citada la Comisión de Constitución para emitir un pronunciamiento sobre si aprueba o no la idea de legislar sobre quinto retiro. Es una aprobación en general sobre la idea. No se define el apoyo a un proyecto específico u otro, sino solamente si se puede debatir esto legislativamente y después en un debate en particular, varios días después, semanas pueden ser, se puede afinar una propuesta en algún u otro sentido. Uno de los factores que a mí me ha pesado mucho para tomar esta decisión que vamos finalmente a votar mañana tiene que ver que la ciudadanía no entiende que ahora se quiera, por este nuestro gobierno, impedir que se abra el debate, el diálogo parlamentario en la Comisión de Constitución. El gobierno está llamando a un rechazo inmediato del proyecto. En circunstancias que solo hace cuatro meses, cuando éramos oposición al gobierno anterior, había apoyo entusiasta a los retiros y particularmente al cuarto retiro. Eso fue a fin de noviembre, principio de diciembre. Pero la principal razón, usted no la ve, es que hoy día su sector es gobierno, y esa es la principal diferencia con cuatro meses atrás, que es un gobierno que está, se supone, lo que han dicho ustedes, atento a las necesidades, con un plan que tiene ya un IFE garantizado en el caso de que venga días peores, si hay una pandemia o una catástrofe. ¿Esa sola diferencia no es contundente? El propio ministro Mario Marcel, a propósito del programa Chile Apoya, que son esta batería de respuesta económica que ha propuesto nuestro gobierno, el propio ministro ha dicho, esto no compite con el quinto retiro, porque tiene otra naturaleza y también tiene otra envergadura. ¿Usted no confía en el gobierno que es distinto al de Sebastián Piñera y que esa podría marcar la diferencia? Mira, a mí lo que me preocupa es que este gobierno está haciendo lo mismo que hizo el gobierno Sebastián Piñera, declararle la guerra al retiro de fondo, no abrir ningún diálogo, ni siquiera con la bancada que lo apoyamos, a mí hasta el día de hoy no me ha hablado ningún ministro ni ningún societario del nuevo gobierno, para poder concordar alguna propuesta. Y finalmente lo único que pide es que se rechace a rajatabla, sin buscar un debate, una persuasión o alguna alternativa. La propuesta de Chile Apoya, que es esta ayuda, son más bien, si uno las ve, salvo lo que tiene que ver con el aumento del ingreso mínimo, son propuestas más bien simbólicas. El aumento de la beca alimenticia a nivel de educación superior, que aumenta 180 pesos diarios. Exactamente, no, compite con el quinto retiro, fue lo que dijo el ministro. Y yo le quiero preguntar al revés. Porque no puede hacerlo. Claro, exactamente. Al revés. Bueno, quiero preguntarle, ¿significa esto que, por ejemplo, el ministro Giorgio Jackson no ha hecho una conversación con ustedes, parlamentarios de gobierno? No, conmigo no ha conversado el ministro Giorgio Jackson. Y lo primero que le diría es que yo no sé si tiene mucho sentido llamar a votar en contra en la votación de mañana, impidiendo el debate, el diálogo, en circunstancias que si se llegara a rechazar este proyecto de quinto retiro en la sala, al día siguiente se podría presentar, no por mí, sino por otros parlamentarios que ya tienen nuestros proyectos, un proyecto de sexto retiro, porque ya está abierta la puerta para todo esto. Entonces, yo creo que no han hecho un análisis muy profundo de cómo enfrentar esto, buscar alternativas, sobre todo para la gente, porque hoy día también hay que reconocerlo, Matilde, la inflación es un problema que afecta a todos los chilenos, pero particularmente a los chilenos más pobres. El alza en los consumos básicos, consumos básicos, la alimentación, el pan, el aceite, para muchas personas, los medicamentos, para algunas personas, hace la vida prácticamente invivible. Y si bien las circunstancias han cambiado desde el año pasado hasta ahora, igual siguen siendo muy complejas. Entonces, cuando dicen, hay que evitar que aumenten las presiones inflacionarias, yo creo que hay que evitar que la gente eche en estado de ruina. Las familias chilenas, millones de personas, que viven al margen de las comodidades, necesitan tener una ayuda para este periodo, y eso hay que conversarlo. Ahora, porque este, digamos, este quinto retiro, ¿a quién van a beneficiar? Porque a la gente más pobre no va a beneficiar. No, porque la gente más pobre, alrededor de 2 millones y fracción, de chileno y chilena, ya han retirado todo lo que queda en los fondos de capitalización individual. Claro, y solo van a pagar el alza de la inflación que venga aparejada después. O sea, ¿ustedes no están pensando que se las vayan a cobrar después esta, digamos, la situación económica? Es que yo creo que cuando uno hace esa disquisición que usted está haciendo y dice, mire, 2 millones y medio de personas se quedaron sin fondo y sonaron, es obvio el hecho de que están los más pobres del país y ellos no van a tener ayuda económica. Entonces, yo sé que es complicado. Claro, pero este quinto retiro tampoco les da ayuda económica. Salvo que lo acordemos, salvo que conversemos con el gobierno y busquemos la manera, como dice el ministro Marcel, de no dejar nadie atrás. Si cuando aprobó el gobierno este plan Chile Apoya dijo, nuestra idea es que no dejemos nadie atrás. Y el plan Chile Apoya deja atrás a un montón de gente, que es necesario hacerse cargo. Será de esta manera, el retiro será otra, un bono, pero yo creo que no hay que negarse a buscar ayuda directa a la gente para evitar simplemente la ruina económica, que muchos tienen un temor gigantesco a la luz de lo mal que está la economía en este año y particularmente el próximo. Ahora, diputado, vámonos a la parte política. El gobierno hoy día cumple un mes. Ustedes son un partido que llegó después al gobierno, pero que se ha instalado en paridad respecto a la coalición de prueba de dignidad. ¿No significa esto también una lealtad con las decisiones del gobierno? Llevan un mes. Nosotros somos leales con el gobierno y lo que buscamos siempre es ayudar al gobierno. El daño en su imagen que le produce a un gobierno que recién está asumiendo que está haciendo todo lo contrario que hacía tres meses antes, sin duda debilita su apoyo social. Y también debilita su apoyo en la ciudadanía cuando no tiene una respuesta de ayuda directa, cuando la gente está enfrentando un alza del costo de la vida que no puede asumir y también una recesión económica que está anunciada para el próximo año sin tener las ayudas que el Estado podría ver. Entonces, esto es del quinto retiro, ¿no es cierto, diputado? O sea, porque ustedes lo que están haciendo es buscando una negociación más amplia que beneficie a personas que no estarían beneficiadas en este quinto retiro. Obvio, nosotros no estamos aceptando el proyecto de quinto retiro tal como está. Lo que nosotros queremos es abrir un diálogo con nuestro gobierno para buscar alternativas a eso que permitan, sin duda, respaldar las necesidades de la gente que es lo más importante en cualquier gobierno. Ahora, diputado, depende de lo que vote, por ejemplo, el resto de los partidos de la coalición, en qué línea va a ir la reflexión también de ustedes, pensando ya más bien, por último, en la sala. Si el Partido Comunista rechaza, ellos tienen un número importante, ¿podrían marcar una pauta para el resto de los partidos de gobierno? Mire, yo creo que el ideal para el gobierno y para las bancadas y las coaliciones que apoyamos al gobierno es que nuestro gobierno se abra a conversar con todas las bancadas, particularmente las que tenemos una postura distinta y busquemos una fórmula donde podamos unirnos todos detrás del gobierno, ayudando a la gente que ha respaldado a este gobierno. Ese es nuestro ideal, ese es nuestro objetivo y vamos a hacer todo lo necesario para que el gobierno entienda que hay que gobernar para la gente y no tan solo para el sistema financiero. Hoy día es la gente más modesta, las clases medias, clases medias pobres, los que están sintiendo la amenaza en su seguridad a producto de los problemas económicos que vive el país. Y a ellos hay que entregarles nuestra gestión. Nosotros estamos disponibles para hacerlo, ojalá que sea con los más altos niveles de unidad posible. Es que le planteo esto porque me llamó la atención la declaración que dio el presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, a la salida del Comité Político hoy día en La Moneda, preguntado sobre este estado de reflexión en el que estaba el partido respecto al quinto retiro, y él dijo lo siguiente, lo fácil es decir que venga el quinto retiro cuando uno sale a la calle y lo aplauden por eso, pero no sé si después nos van a estar aplaudiendo si es que fracasamos en la realización de todos aquellos proyectos que son cambios estructurales. O sea, ahí ya está abriendo tal vez una vía de lo que pueda ser la reflexión del Partido Comunista. Yo creo que las cosas no son en blanco y negro, yo creo que el quinto retiro tal como está planteado, así como igual a los anteriores, dado que han cambiado la circunstancia, no es viable, política ni económicamente, porque efectivamente incrementaría lo que significan las presiones inflacionarias. Pero sí hay que abrirse a buscar alternativas distintas que no impacten las variables macroeconómicas y sí vayan en ayuda a millones de hogares chilenos que a veces, la única esperanza que tienen es lo que le pueda entregar el gobierno a través de esta u otras ayudas directas. Y a eso creo yo que no hay que cerrarse. Claro. Pero ¿cómo se condice esto? Porque lo que pasa es que además en este proyecto que están discutiendo están unidos varios, son siete de los proyectos que se unieron. Por lo tanto, lo que significa para usted, bien distinto, por ejemplo, a la diputada Giles que quiere de toda manera un quinto retiro. Bueno, ahí veremos en el debate legislativo en particular, precisamente, qué es lo que tiene más piso de parte de nuestro gobierno, qué es lo que es viable, qué no afecte las variables macroeconómicas que pueden afectar a todos los chilenos. Y hay que buscar un camino que trate de conciliar todos los aspectos en juego. Lo que no se puede hacer, que ni siquiera el gobierno de Martín Piñera lo hizo, es negarse a abrir este debate el día de mañana. Cerrar la puerta simplemente al diálogo, a la persuasión, a buscar alternativas. Creo yo que a la vuelta de la esquina uno se va a dar cuenta que es un grave error porque va a romper o va a vulnerar las expectativas de la gente. Y eso yo creo que es dramático para cualquier gobierno. ¿Esperan, diputado, una reunión con el ministro Jackson? Ahora vamos a tener una reunión. Finalmente, el día anterior a la votación, los dos ministros, Marcel y Jackson, han decidido unirse con los parlamentarios del Partido Socialista, lo cual, por supuesto, vamos a acceder y es una buena noticia. Pero yo creo que las cosas no se hacen así. Se conversan mucho antes, en la fraternidad, antes de esperar a llegar a este momento. Tenemos la mejor disposición, básicamente, por la gente. ¿Otro problema de rodaje de este primer mes, diputado? Sí, porque el gobierno está recién partiendo y yo creo que va a tener que entender con mucha claridad que el face to face, el cara a cara, al conversar estas cosas con anticipación, buscar alternativas entre todos, finalmente produce unidad y cohesión. Hacer lo contrario, ser desprolijo, dejar que las cosas anden solas, lo único que va a producir es improvisación, incluso división. Tenemos la mejor disposición a ayudar al gobierno, pero siempre que se deje ayudar. Muy bien, diputado Leonardo Soto, muchísimas gracias por conversar a esta hora con nosotros. Quedamos muy atentos a lo que vaya a ser primero esta reunión y luego mañana, por cierto, la votación. Que tenga buena tarde.